...cuadro, mis patronas y generalas Virgen del Carmen de Cuyo, mis patronas y generalas Que soy el hija y orgullo de mis valles y montañas Las chirigua, los orzales, los fileros y carambias El cardenal, ven te veo, te cantan en tus mañanas Te cantan todos, te cantan, te adornas, madres gauchas Porque soy la patroncita de aquel santo del espal Virgen del Carmen de Cuyo, mis patronas y generalas Virgencita de Cuyo, mis generalas, mis generalas Virgencita de Cuyo, mis generalas, mis generalas A tu amparo santo, se hizo mi patria, se hizo mi patria A tu amparo santo, se hizo mi patria, mi generana Mandela de los andes, que fue bordada, que fue bordada Por porteña, Chile y por culiana, por culiana Por porteña, Chile y por culiana, mi generana Abro cancha de cuentas, el grito de mis montañas No le cierren, no le cierren el camino Es un perecido puñal No le cierren el camino Está cantando a la patria Segunda mierda Venga nomás Eso Muchas gracias Muchas gracias La comisión que siempre viva Que no sea frijas, que no es nada Que el año que viene vamos a comer estas frijas de empanada Que bajando la comisión A ver Es bandera de adorno, mi generana, mi generana Es bandera de adorno, mi generana, mi generana La Argentina, Chile, China, Peruana y la peruana, Argentina, Chile y la peruana, mi general. Yo he inclinado a tu planta, mi generana, mi generana. Yo le canto a las glorias americanas, americanas. Yo le canto a las glorias americanas, mi generana. Abra un cancha de puente, que me grito de mi montaña. No le cierre en el camino, es una expresión puñal. No le cierre en el camino, que está cantando a la patria. Muchas gracias compadre querido. Un fuerte aplauso para la ranzilla Guzmán.